El tema de la inseguridad Estamos acostumbrados a negar varios problemas poniéndolos debajo de la alfombra Si queremos hacer algo en serio con la inseguridad en Tucumán Y la verdad en Argentina y en el mundo Hay que tratar muy seriamente el tema de la droga Yo recuerdo hace unos 7, 8 años Cuando en una asamblea de Naciones Unidas Se comienza a tratar el tema de la droga Y un presidente dijo con mucho tino A ver, ¿quieren que hablemos en serio realmente de cómo resolver el tema de la droga? ¿Cuándo vamos a hablar de su legalización? Cuando iba a Manzano, Alemania Y se reunía con el Bundesnachrichtendienst, la CIA A mí me mandaban de la embajada a traducir Y los alemanes eran claros La lucha contra la droga había sido derrotada La droga estaba ya en ese tiempo en el mercado Y absolutamente todas las fuerzas de seguridad estaban infiltradas ¿La han derrotado la droga o la droga lo ha derrotado? La droga ha derrotado a todas las fuerzas de seguridad Porque cuando se ponen fuerzas de seguridad A luchar contra la droga, pásalo del cartel de los CETA Tienen un requisito para ser miembro Ser miembro de alguna de las fuerzas armadas O de las fuerzas de seguridad La droga en México produce por lo menos 40.000 millones de dólares anuales Entonces, luchar contra esas organizaciones del Estado Es absolutamente imposible Aparte para llevar al país que más consume Lo segundo, digo, que hay que ver Acá, por ejemplo, en Tucumán Concretamente habría que resolver el tema del Paco Y eso es absolutamente posible Todo el mundo sabe En dónde están las cocinas Quién vende Paco Lo segundo es la pobreza Porque hay menos delincuencia En las sociedades desarrolladas La gente no es tonta El que nace en una familia Que le puede dar educación, alimentación Y que puede trabajar No quiere que lo mate en un tiro en la calle Normalmente preferiría trabajar Y en esto hay que tener De una vez por todas una mirada distinta Se puede seguir con la velocidad que todo venía O la mirada distinta La pandemia nos enseñó Que hay cerca de 5.000 villas miserias En Argentina Y que el 50% de la población Vive de la economía informal Doctor, siguiendo esta línea De la delincuencia Del tema de la droga ¿Qué opina usted con respecto a esta ley Del moto a llevando? Bueno, la verdad Hay que decirlo con todas las letras Las encuestas decían Que es una preocupación Salen los diarios Que hay muchos Motos al rebato Pero es una ley Absolutamente No efectiva En primer lugar Porque Todo lo que la ley manda Ya está establecido En otras leyes En realidad Lo único distinto Que hace esta ley Es prohibir Que dos personas masculinas Vayan en la moto En la moto Que en el mundo entero Son hechos para que circulen Dos personas Solo las motos Para hacer este deporte Subir por la montaña Esa Son para una persona Lo dice El mismo fundamento Piensan que van a resolver Solo El 30% De los delitos ¿Y cuántos motochorros Habrá Contra Contra los miles De miles De tucumanos Que trabajan honestamente Que usan la moto Para Para salir a trabajar Para trabajar Para Para llevar a los chicos A la escuela Además del derecho a la vida Sin el cual No se puede ejercer Ningún otro Hay otro derecho Que es fundamental Como requisito Sine Quanon Para Para poder Ejercer el resto De los derechos Que es el del transporte Yo para poder Alimentarme Vestirme Tener salud Tener educación Tener esparcimiento Eso no se discute Doctor La bondad de la moto No se discute Se discute El otro sistema Que se usa la moto Para el delito Pero entonces Lo que hay que hacer Es realmente ver Cómo atacamos Al delito Porque esto no sirve Para nada Porque además Los delitos más importantes Se cometen en auto Entonces Prohibamos Prohibamos Que circule Más de uno En los autos O sea Usted doctor ¿Qué opina Con este tema? No bueno El tema es Que lamentablemente Vive una sociedad En que la gente Está muy complicada Entonces ¿Qué ocurre? Que se la complican más Porque cada Cada cuestión Que el Estado Le impone Al ciudadano común Entonces Es muy malo Y más con todas las cuestiones Se imagina Una sociedad Que casi no tenemos transporte Que tienen que llevar Sus niños En moto Ir a las de compras Traer cualquier cosa Entonces Si es para el carnet De manejo Certificado Buenas conductas Entonces Le van complicando Cuando tienen que solucionar Ellos Justamente De otra manera Como encontramos Los delincuentes No complicándole la vida Al ciudadano común Que ese es el tema ¿Se acuerdan? ¿Y cuál es lo más fácil? Complicarle la vida Al ciudadano común No Entonces tenemos que buscar Otra salida Entonces Para eso Está La estructura estatal Para encontrar salidas Que no lo compliquen Al ciudadano común Y si A partir de lo que Genera el Estado Por ejemplo Que eso va a llevar A mi tema de hoy Que es el tema De Mayor capacitación En la policía Se acuenta Miren los sucesos Que hemos tenido Últimamente Que es el tema Del señor este Que fue asesinado En una carrera Cuadrera Que después Tirado su cuerpo En un barranco En Catamarca Y ahora el último Que realmente Yo nunca En mis 40 años De abogado Escuché una cosa así Que va un colega A hacer una denuncia A una comisaría Y es golpeado Por el comisario Y por cuatro agentes Nunca había visto Ni había tenido Conocimiento Jamás Mire que Que me trato de informar Una cuestión Realmente terrible Se acuenta Entonces ¿Cuál es la concepción Que está teniendo El señor Que está representando Concepción En la segunda ciudad De esta provincia Y entonces Es un hecho gravísimo Entonces tienen que Empezar a instruirlos ¿Cuál es la función Del policía? ¿Cuál es la ¿Para qué está? No importa Lo que le hagan O que le digan Él tiene que tener La capacidad suficiente Para contener Al ciudadano Y no Y no afectar Jamás No lo puede contener Con un tiro Usted dice No importa Lo que le hagan Claro Lo que pasa Es que bueno Para eso está Porque hay muchos Por supuesto Que hay proporciones Y proporciones Pero en cuanto A lo común ¿Qué le puede hacer Un abogado Sentado ahí Yendo por una denuncia El otro señor Iba corriendo Para defender al hermano Le pegó un tiro En la espalda Entonces Ahí está Después Ahí están las complicaciones Los disturbios Todo eso Que eso Llegaría de otro costado Bueno doctor En esta oportunidad ¿Qué tema hemos preparado En el día de hoy? O si no Seguimos conversando Este tema De la inseguridad ¿No? Bueno Hoy es el día En el que se conmemora El atentado De la AMIA Hoy sábado Se cumplen 26 años Del atentado De la AMIA Que tiene mucho que ver Con lo que estamos Conversando acá Han pasado Abogados Otros atentados Una serie De situaciones Nosotros queremos Presentar un país Que genere Una salida A la gente Este tipo de cosas Corre la gente No lo corre Al que está adentro Solamente Lo corre Al que quiere venir Nosotros tenemos Que buscar Una estabilidad En lo que es La seguridad La seguridad jurídica Para que no sucedan Este tipo de cosas Ambas seguridades La real A través de las fuerzas De seguridad Y la jurídica A través del desastre Del judicial Digamos Los médicos Hablamos de prevención Y de curación Uno tiene que tratar De hacer un trabajo De prevención Pero también Tiene que hacer Un trabajo De curación Nosotros hoy Tenemos un país Que está Diezmado Por la Por el delito El delito Se da En todos los niveles Y eso Genera Que la gente No venga Al país La pregunta Usted plantea No sé Si lo exagera Cuando dice Un país Diezmado Por el delito Es que El delito El delito Está metido En toda Nuestra sociedad Lo que pasa Es que hay Una complicación Doctor Es como Si fuera Que el Estado De Derecho Y el Estado De Derecho No está funcionando No está funcionando Bueno Mire El tema Yo no creo Eso en todo Mire El tema Siempre Hay que Perfeccionarlo El tema Más allá De la cuestión Esta Delictual Yo lo veo Por la parte De la investigación Judicial Porque tanto La embajada De Israel Como la AMIA Han pasado Más de 25 años Germán Y encima Tenemos Este caso reciente Que esta semana Fue a declarar Justamente Arribas Magdalani Del espionaje De Macri Que es realmente Terrible Para las instituciones Entonces Yo lo veo Más por ahí Porque si no Le ofrecemos Un flanco coherente De que están Funcionando Las instituciones Todo el mundo Se dedica a delinquir Entonces ahí viene El tema Si usted está planteando Una situación Como si fuera Que esto es No, no Es una situación Normal No, no No es tanto Funciona el Estado De Derecho En la Argentina Funcionan las instituciones Si, funciona Y no van a decir Que Por eso le digo Pero si ¿Usted tiene problemas En salir a la calle? Por supuesto que no Germán Pero el tema Es Pero el tema El tema Es siguiente Que se muestra Que el AFI Que es la Agencia Federal De Inteligencia Ha hecho semejante cuestión Entonces ¿Qué va a pasar? Esa es una institución Pero doctor Eso no lo generalicemos No es la Argentina así No, no es la Argentina así Para nada No, no Para nada Pero por eso A ver A ver Vamos Vamos A lo que es La macroeconomía Capitales extranjeros Que quieren venir A invertir a Argentina Bueno Eso no pasó Ni van a venir Vienen Vienen solo A especular No hay Acá han sacado El maestro Durante cuatro años Los capitales extranjeros No vienen Jamás ¿Usted cree que una persona seria Puede venir a invertir En Argentina? Pero vienen ¿No? El grupo El grupo Que está encargado De los peajes En Buenos Aires Es serio El grupo Que viene Que Se robaron Desfraudaron Y estafaron Junto con el Estado 500 millones De dólares Es serio Todas las empresas Mi querido Doctor Todas las empresas A nivel internacional Tienen fondos Para actuar Con la corrupción O sea El mundo De la economía Y lo que es Contratación Del Estado Simens Simens Se despidieron A tres o cuatro directores Porque En su presupuesto Bueno Tienen fondos Para columpir Doctor Su conclusión Yo creo que nosotros Tenemos que Reestructurar La justicia Que no está Funcionando Bien Le digo la imagen Que tenemos La mayoría De los cristianos Que estamos caminando Que tiene Que tiene Hay que reestructurarla Yo tengo un problema A mi me asaltan Voy a la policía A hacer la denuncia Usted cree Como corresponde A hacer la denuncia Usted cree Sí señor ¿A usted le han robado A la casa El fin de semana Pasado? Sí Le digo Fue la sexta vez Que me robaron A mi casa El sábado pasado ¿Cómo sabe usted? No Porque ustedes Se quejan Y no hacen La denuncia Esa casa Nosotros la tenemos Porque hemos tomado Preso Un grupo De delincuentes Que había Robado la casa Y le digo Bueno Ahora explíqueme Cómo ha sido La cuestión No Hubo una denuncia Presentada Por dos diputados Nacionales Y Hemos hecho La investigación Y aquí lo encontramos Ah bueno Yo sospecho Que porque eran Diputados Nacionales Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Le digo Bueno Tiene que ir A reconocer Los robados A la central De policía Que en este tiempo Estaba al frente Del sanatorio Del policía Ferroviario Llegué Hice la cola Para entrar ¿A qué viene? Vengo a reconocer esto Hace y pase Y eso no podía creer Estaba hasta la patineta De mis hijas Que eran chicas Separé todo Y cuando termino De separar todo Me dice Bueno doctor Usted traiga La boleta Que justifique Usted es el dueño Que es el dueño O sea Estamos hablando De camisas Pantalones Patineta ¿Usted cree que uno Puede creer La justicia? Yo creo Que esto Tiene que intensificarse No Creer la justicia Creer doctor Tiene que intensificarse La instrucción A la justicia Quiero recordar 30 segundos doctor Reclifico el término Que no hay que confiar En la justicia Pero hoy como la tenemos La justicia Está muy dado Hace poco tiempo Dos o tres años Se asaltó Un country Le llamó La atención A los investigadores Que estaban En las huilas digitales De todos lados Luego se comprobó Que De la brigada Habían secuestrado A un especialista En escuche Y Lo habían llevado A robar Y cuando vio Que había Tanto Dijo Me van a matar Entonces dejó La huella Por todos lados O sea Siempre hay que Hacer un esfuerzo Para que la cosa mejore Gracias doctor El día lunes El día del amigo Enrique Ernesto Febrano 20 de julio Se va a poder festejar Un poco Hacemos en la pausa Y volvemos